En cabina, DJ Agustín Baila, baila con el general Oye, 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 mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre No lo trajes vos No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica, guía, petalista Mamita, mamita, rica, ella, petalista Tú eres mi mamita, rica, ella, petalista Mamita, mamita, rica, ella, petalista Digo mi mamita, porque eres frita Hace que quise esta esa petalista No como las otras que pierden tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vices a la moda Tus patalones cortos y tu minifalda A todos los hombres, mami, les encanta Pero soy el único que a ti te levanta Banta, banta, banta No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres mi astuta Que tú tienes a otra Y a mí me quieres para En la calle ando, ando Ando controlando Ando en un motorcito calibrando Ando, la mujer me la estoy robando Ando, dime qué es lo que te está pasando En la calle ando, ando Ando controlando Ando en un motorcito calibrando Ando, la mujer me la estoy robando Ando y tú mirando Cuando lo pongo en una goma Bum, 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 bum En una goma Bum, 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 bum Cuando lo pongo en una goma Bum, 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 bum En una goma Bum, 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 bum Cuando lo pongo en una goma Bum, 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 bum En una goma Bum, 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 bum Cuando lo pongo en una goma Bum, 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 bum En una goma Bum, 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 bum Cuando lo pongo en una goma Vienen los poligomas Y si lo acelero me le voy por una loma Ellos me alcanzaron pero yo le dije toma Eran como siete y en las manos toma Toma Ya no me dicen líricos, me dicen la volante Se me pagó Se me pagó Y lo bateo Y lo bateo Y lo bateo Perdón, recogí otro campeón Aquí no vuelvo, no quiero peor decepción Tanto que te quedaste campeón Cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace gato Que yo te vi Volcar ese gato Y una loba como yo No está pa' novato Y una loba como yo No está pa' tipo como tú Está pa' tipo como tú DJ Agustín Uh 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 DJ Agustín Río Bamba Recuerdo tus levados Con mi amor Al llegar la noche Que me encuentro solo Bago por la casa Como una sombra Abro la ventana Y miro hacia el cielo Entonces te digo No te tengo miedo Soledad 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 Aunque Laila se aleje, pero vuelve, mi amor. Hace mucho tiempo que eres tú mi amiga, comparte mi lecho hasta mi comida. Si voy por la calle, tú vas a mi lado, a tu fiel presencia ya me he acostumbrado. Soledad, 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 soledad. He llenado mi tiempo vacío de aventuras más. Y mi mente ha parido, nostalgia, por no verte ya. Y haciendo el amor, te he nombrado, sin quererlo yo. Porque en todas mis colos salvaje, en tu sexo amor. Hasta en su inrecreído tenerte, devorándome. Y he mojado mis sábanas blancas, recordándote. Que en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar a la mujer. Que divulgue mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel ahí ven. Devorame otra vez, ven devorame otra vez. Ven castígame con mis deseos, a que el mi yo lo guarde para ti ahí ven. Devorame otra vez, ven devorame otra vez. Que mi boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti. Dejo, 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 dejo Ay, 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 ay ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Dímelo, Martín! ¡Cuántas mujeres lindas! ¡Ay, papá! Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra y fe Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el mío lo guarde para ti, ay, ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Dejo, 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 dejo Ay, 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 ay compositions, iméfici poemas Genco en� người la 800ian En este mundo de aulas en la costa se ve o distinta En este mundo de ahora la cosa se vea distinta Todas mujeres prefieren que duelo que tenga puta Todas mujeres prefieren que duelo que tenga puta Yo me puedo analizarla, tirando a su bola, eh Yo me puedo analizarla, tirando a su bola, eh Me falta color, mi raza, pero ella quiere su pelo, pelo, pelo Las mujeres están cantando sin misterio Ay, no Las mujeres están cantando sin misterio ¿Para qué me dicen loco? Las mujeres están cantando sin misterio Las mujeres están cantando sin misterio Siento que tenga nadie ancha Andre le gusta su pelo Aunque sea un tipo bendito Andre le gusta su pelo Aunque sea medio gordito Andre le gusta su pelo Ojo, bizco, pie de torcio Andre le gusta su pelo Muche, grande, llores Andre le gusta su pelo Sí, mujeres están cantando sin misterio Ay, no Las mujeres están cantando sin misterio Pero como un guío Las mujeres están cantando sin misterio Con una gelática 30% feo Cuando a su marido Llegué, te le puse a Tari Y tú subo a mí en la boca Y cántelo a besito Y estrujelo, abrácelo, apriételo, muérdelo Bésselo, repórelo, matrátelo Cómase, fastíguelo, abórquelo Peñízquelo, revíselo Arúñelo, destruyelo, abrácelo Apriételo, rátelo Da un besito y si siente que tiene calor Bártelo un poco y en algo le dice ¡Ting-tong! Oye, te vas a meter sin ahora Pero no, recoporte a ver ¡Santa! 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 Oye, te vas a meter sin ahora ¡Santa! Oye, te digas que tú eres un tante huevo ¡Oye, te vas a meter! Que tú eres el macho que gusta ¡Oye, te vas a meter! Que te acaban todos las mujeres ¡Oye, te vas a meter! Que tú eres el que pidas de la ¡Oye, te vas a meter! Dale un besito y analiza a ti ¡Oye, te vas a meter! ¡Sí! Bueno señoras y señores Hay mucha gente que se está escondiendo Porque no quiere que lo mencione en el club de los fuegos Pero ellos pertenecen agachaditos Como corporal Rafa tú Chubito Y quién lo va a presidir Dilo tú Yo no A nuestro marido, hey, no le encuentro el inquieto Por vivir en la bota y hazte más besito Y estúñelo, abrácelo, apriételo, muerda Béselo, depórelo, apriételo, tómacelo, fastídelo Ahorquelo, pellízquelo, revíselo Aruñelo, despidúñelo, arráctelo, apriételo, prendelo De un besito, sí, mártelo un poco Y agárrese el cocoletito a la chapa Te bebes el agua y te comela más Masa, masa, masa Masa, masa, masa Masa, masa, masa Masa, masa, pa' ti Masa, pa' allá Masa, pa' ti Masa, pa' allá Masa, pa' ti Ay, 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 ay Pa' ti, pa' ya Las mujeres andan por los hombres Yo sé que es que te gusta, eh Hay una en la cara DJ Agustín Esa no es mentira mía Esto es segura, segura Segura, segura Segura, segura Que ahora los que están de un corazón Los hombres maduros Y nosotros Esa no es mentira mía Esto es segura, segura Segura, segura Segura, segura Que ahora los que están de un corazón Los hombres maduros Yo he visto de 16 Que le gusta de 40 Yo he visto de 17 Que le gusta de 50 Le gusta mucho mi prima El marido de la vecina Son 60 Yo mi prima A tus tomos me lo beso Esto es mentira mía Esto es segura, segura Segura, segura Segura, segura Que ahora los que están de un corazón Los hombres maduros Que ahora los que están de un corazón Los hombres maduros Embute Esa no es mentira Es verdad Esa no es mentira Es verdad Esa no es mentira Es verdad Es verdad Se te quita Se te quita Son más interesantes No son inseguros Saben lo que quieren Los hombres maduros Es lo que dicen Están realizados Son más positivos Tienen experiencia Por su largo camino Eso dicen Son más cariñosos No son tica flor Y tienen el truco Por las mujeres Esa no es mentira Mía Esto es segura, segura Segura, segura Segura, segura Que ahora los que están de un corazón Los hombres maduros Que ahora los que están de un corazón Los hombres maduros Embute Esa no es mentira Está bien Esa no es mentira Está bien Está bien Está bien Esa no es mentira Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Que te lleve de mí, papá Y te lleve de mí Y te lleve de mí Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo No me trajele, no pula y en sueño Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel Tu madre no podrá interceptarme Perfecto, hermoso, veloz, luminoso Sígueme en Facebook Como DJ Agustín